¡Aplausos! 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 Una piscola en mi cabeza Me está obligando a asesinar a mi papá Soy una máquina de guerra ¡Oh! Mi dedo a fecha en pegaditos y mirar Me han obligado a disparar Me han entregado como asesinar Me han obligado a movilizar En un interno de reina ¡Aplausos! Sin diferencia no tiene pedo Y quita los corazones Que levanten sencillos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!